¿Qué es la prueba de Segovia? Es una prueba que yo no la considero exclusividad de Segovia, es una prueba que es a nivel nacional, incluso casi mundial. Todo el mundo está acostumbrado a despedir el año corriendo y es lo que nos ha animado a continuar con el trabajo que otros años ha hecho y que había que incentivarlo con novedades y con otro tipo de incentivos para que la gente disfrutara todavía más de correr el último día del año. Hay novedades muy importantes porque algunas pasaban desapercibidas, como que los chicos cobraban el doble que las chicas. Nosotros en este caso vamos a hacer que cobren lo mismo. ¿Con qué? Sin quitar a los chicos lo que hacemos es que suman más la cantidad de las chicas. Se va a incluir la meta volante, que son 100 euros a la primera chica y al primer chico. Quiere decir que el que pase por meta volante y luego gane la prueba se puede llevar 300 euros. Luego se va a poner, creo que aproximadamente unos 100 voluntarios, creo que son bastantes más de los que se ponían antes. Se va a poner un control del kilómetro con una alfombrilla en la Plaza Mayor también para que no haya gente que se cuele lo menos posible. Y luego se va a hacer una caminata solidaria que va a estar entre medias, será a las seis y media, entre la prueba de los niños y la prueba de mayores. Con la recaudación que se haga en esa caminata, todo el que quiera participar, pues va a ir íntegramente a una ONG. Mucho hincapiése en la carrera de menores, que ya era un poco demasiado, el que pudieran salir 600 niños en 4 metros de salida, algo que era lógico que se iban a caer. Siempre se caían los niños y a nosotros nunca nos ha parecido bien, incluso no aconsejábamos el participar a los atletas porque alguno iba a tener algún precance. Lo vamos a solucionar haciendo las carreras en Fernández de la Dreda para todos los niños y dividiéndolas por categorías y sexo. Lo que quiere decir que vamos a estar desde las cinco menos cuarto, perdón, hasta las siete y diez que salgan los mayores con pruebas en Fernández de la Dreda. Luego, en cuestión de la categoría de mayores, uno de los problemas era la salida. Entonces lo que vamos a hacer es salir desde Villa Roma, que la salida va a ser de ocho metros de ancho y hay unos 300 metros hasta que llegue a San Juan, lo que permitirá que no haya tanta aglomeración. Encima, vamos a incorporar el tema del chip desechable, lo que quiere decir que no va a haber tanta prisa por salir en la salida, como digamos, porque hay que pasar por la alfombrilla. Entonces, el momento que se pase por la alfombrilla es cuando empieza a cronometrar el tiempo. Entonces, el que salga al último tiene opción de ganar sin llegar a meta al primero. Entonces, queremos incentivar que la gente esté tranquila en la salida, que no se obsesione por salir el primero, porque da lo mismo, porque tú saliendo a lo mejor el 500, puedes ganar la prueba. La de mayores es igual, el único que al salir de Villa Roma, en vez de ser 4.600, pues termina siendo cinco kilómetros justo. Se ha cuadrado de tal manera que pille bien para los que al final entren en la media maratón, les viene bien correr primero cinco kilómetros, luego con la monumental, que son 10, y luego la media maratón, que son 21. El presupuesto, por lógica, va a subir, porque vamos a hacer muchas mejoras, pero aún así, en cuestión del presupuesto, andaremos sobre los 30.000 euros, no creo que pasemos de ahí. Javi Guerra ha dicho que sí que quería participar, pero la participación de Javi Guerra depende de si la Federación Territorial nos da el visto bueno, y la delegación de Segovia, que precisamente está Chema del Prisco como delegado provincial. Entonces, si no firma el papelito que da permiso para que la prueba esté incluida en el calendario autonómico, los jueces no pueden venir y, por tanto, los atletas federados no estarían cubiertos con el seguro de accidentes. Bueno, la inscripción la vamos a hacer parecida a la que hemos hecho, no se va a hacer por internet. Y vamos a hacer la última semana, justo la semana de antes del día 31, en la nueva Segovia, en los centros que tienen ahí puestos el ayuntamiento, para poder inscribirse. Nos parece muy justo que todos los medios de comunicación, puesto que todos somos segovianos y todos tenemos derecho a conocerlo, cada uno en el medio de comunicación que le apetezca, y creo que es justo que todos tengáis la difusión de esta carrera y de todo lo que se haga y todas las cosas que llevemos a cabo. Entonces, agradeceros a todos vuestra dedicación y el apoyo que nos estáis dando.